Música Hey que onda amigos como estan pues bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy como pudieron ver en el titulo les tengo la segunda actualizacion de mi mapa survival Este mapa esta bastante cool, tiene unas cuantas cosas, hemos estado mejorando unas cuantas cosas Es la segunda actualizacion que traigo al canal, este mapa se va a estar actualizando todos los lunes Por si quieren descargarlo pues va a tener todo lo nuevo cada lunes También pueden estar viendo los avances todos los dias en directo a las 7 de la noche hora mexico Aqui mismo en youtube, hago directos y pues por ahi pueden estar viendo y platicando conmigo en tiempo real La verdad se ponen bastante divertidos, ponen unos cuantos retos muy cool y pues por ahi pues platicamos Pero bueno ahorita los dejo con una pequeña intro y volvemos para hacerle la review a los nuevos cambios de este mundo Asi que comenzamos Pero bueno amigos ya estamos por aqui en el mapa y este mapa pesa aproximadamente 33 megabytes Tiene logros activados, ahorita yo me puse en pacifico para que fuera un poco mas agradable explorar este mapa Que no nos baje vida y todo eso, pero bueno x La primera actualizacion que pueden ver es que ahora tengo full nederita Tenemos la armadura completa, ya la conseguimos en el directo del lunes si no me equivoco Y también conseguimos todos los encantamientos para todas las armas, herramientas y armaduras Como pueden ver ya tengo prote 4, espinas, irrompibilidad y reparación Esto se aplica para todo, solo en el casco tenemos también respiración 3 y en las botas caída de pluma Para que lo tengan en cuenta, también tenemos elitras con irrompibilidad y reparación Y en cuanto a las armas tenemos filo 5, irrompibilidad, saqueo, aspecto de fuego, empuje y reparación Creo que esto ya es lo máximo que puedes encantar la espada si no me equivoco En los picos tenemos uno de fortuna con eficiencia 5 y uno de toque de seda también con eficiencia Todo tiene eficiencia 5 de hecho La pala no tiene ni fortuna ni toque de seda, la tengo así tal cual Con eficiencia, irrompibilidad y reparación También tenemos una asada, de hecho esta asada la conseguimos nada más para presumir de que ya andamos super chetados De hecho eso lo dije en el directo Tiene fortuna por si ocupan sacar bastantes cultivos Y la hacha tiene filo 4, en realidad no le veo mucha utilidad al filo Pero tiene eficiencia 5 y reparación Eso sería en cuanto a las herramientas, eso fue el primer cambio Y si se preguntan de dónde saqué todos esos encantamientos Pues por aquí tienen una granja de aldeanos De ahí pueden sacar aldeanitos, solo lo reproducen Se corrompió un poco el mundo Eso sí amigos, actualizó a la 1.17.40 Y se corrompió un poco, como pueden ver esa montaña Esas cascadas que están flotando no estaban antes Esa parte está, pues sí, corrompida Si se puede decir así Para que lo tengan en cuenta Vamos a seguir jugando en este mapa un tiempo más Al menos hasta que aguante Hasta que no sea algo que nos afecte en verdad Y pues sí También terminamos nuestro trading haul Como la vez pasada Creo que apenas estaba acomodando a los aldeanos Ahora ya tengo todos completos E incluso aquí había hecho este mecanismo Para convertir a este aldeano en zombie Y que nos diera descuentos Aquí no sé por qué desapareció el zombie Está bastante raro Ya tenía incluso etiqueta y todo Yo digo que por lo mismo de que se corrompió Pero bueno, tienen todos los encantamientos Tienen desde reparación por aquí Esto ya aumentó de precio porque he tradeado bastante Tienen también irrompibilidad Por acá tienen espinas Tienen eficiencia 5 Tienen también paso helado Paso helado no se lo he puesto a las botas Tienen filo 5 también Tienen por acá Este no lo puse como tal Ese es para estanterías Tienen poder 5 Que tampoco he hecho mi arco chetado Pero bueno, también tienen flecheros Tienen unos cuantos Estos intercambian papas Estos nos dan armadura completa de diamante Por si llegan a ocupar También tienen por aquí Estos los conseguí Estos los hice para el mapa Tanto del templo del mar Como la casa de los De los pilayers La mansión de los pilayers Ya tengo los dos mapas Ya tengo un portal hacia el El templo del mar Que también vamos a ver más adelante Y la casa de los pilayers Todavía no voy Tienen estos por si ocupan enderpearls O si no me equivoco Había otra cosa Este no sé por qué se le quitó su trabajo Enderpearls Y botellas de cristal Creo Pero bueno Eso es en cuanto a los aldeanos No han habido grandes cambios Si se vienen por aquí Van a tener la granja de hierro Esta ya la habían visto Esta sencilla Es un solo módulo Todavía no hago la octuple Y por aquí dejé un poquito Afeca antes de empezar este video Para que pues tengan un poquito de hierro De hecho Vamos a ver la siguiente parte Si es que me permite Que sería lo que hicimos Antier Si no me equivoco Estuvimos aplanando 4 horas en directo Toda esta zona No teníamos beacon todavía De hecho No dejé la África a la granja Para hacer el beacon Pero como pueden ver Ya aplanamos toda esta zona Todo esto era una montaña Ya la estuvimos quitando Me estuvo ayudando Este yar Y este jera Y anima también Que es uno de mis moderadores Y pues sí Por aquí ya puse el beacon completo Como pueden ver Conseguí bastante hierro Esta parte también la vamos a quitar Probablemente En el directo del sábado Que va a ser un extensible A partir de las 2 de la tarde Hora México Para que estén por ahí Los invito Y pues sí Vamos a estar como 8 horas Por ahí en directo Más o menos Si es que se sale exitoso Pero bueno Esa parte La tienen por ahí De hecho por aquí Tienen muchos bloques Estuvimos guardando todo por aquí Ya que en los cofres de allá Ya no ocupo nada Pero pues por ahí Los pueden agarrar Si vienen por aquí amigos Van a tener Un poco más de hierro Por acá También conseguí unos cuantos bloques Tienen diamante Otro beacon Por si ocupan De hecho matamos 2 withers Esos los buggeamos En el end Con la obsidiana También pueden verlo En los directos Pero bueno Aquí están los cofres Con todo el loot Ustedes pueden checar Todo lo que tienen Estos son 3 de los mayores Donadores de esta semana Él se la bañó ayer Su nombre está raro Pero el día No ayer no Hoy Hace ratito Donó bastante dinero Demasiado Pero es un crack Por ahí tienen su mesa Encantamientos al máximo Como pueden ver Tengo 120 niveles Estos los conseguí Con la granja de papas Que también ya subí El tutorial Al canal Por si quieren verlo Tienen por aquí Zona de pociones Por acá tienen La que ya habían visto La granja De caña de azúcar De caña de azúcar De algas marinas Y polvo de hueso Ya la conocen Es de Vanishet Y por acá tienen Esta granjita Que hice Muy así Muy chiquitita Es una granja De lana Como pueden ver Está bien sencilla Es un mecanismo Súper sencillo Con un reloj Pero por ahí Pueden sacar Bastante lana Así que bueno Les voy a enseñar Esto sería todo En cuanto al Overworld Si no me equivoco Ahora vamos a ir Al Nether Porque ahí Serían las últimas Cosas importantes Así que déjenme Entro Y ahorita Volvemos Pero bueno amigos Una vez dentro Del Nether Como tal Vamos a matar Este compa De volada Van a tener Este pequeño Hub Esto lo estuve Haciendo el día De hoy Hicimos como Tres horas En directo Como hubo Bastantes retos Por las donaciones Igual nos distrajimos Bastante Pero esto fue Lo que avanzamos Por aquí tienen Dos túneles Ya hechos Que los van a llevar A dos localizaciones Que me han pedido Bastante En el video anterior Me pidieron mucho La coordenada De Lent Así que por aquí Pueden ir rápidamente Por aquí Antes que nada Tienen tres shulkers Van a tener Bastante hielo Por si quieren Avanzarle Igual pues Pueden esperar A la próxima semana Ya que les suba Con esto Ya terminado Probablemente Pero bueno Vamos a checar Este túnel Primero Es el de acá No Este Este está más cerca Este grande De cuatro bloques Justo enfrente Del portal Nos lleva Hacia el templo Del mar Incluso matamos A los guardianes Y tengo planeado Hacer esta semana Una granja De guardianes Eso sí Pero pues todavía No la hago Esa está planeada Por ahora Tardo un poquito En cargar Espérenme Porque mi compu Es bastante mala Ahí está Perfecto Pero bueno Les digo Esta granja Yo la tengo Planeada hacer En estos días Está justo al ladito De este hielo La verdad Nos viene bastante bien Por si ocupamos Cualquier cosa Pero bueno Ustedes pueden Venir aquí Ustedes pueden Hacer la granja Si ustedes quieren O también Pueden esperar A que yo la haga Y la suba La próxima semana Pero pues aquí Está la localización Esta de interés Que sería El Templo Del mar No Siempre se me va El nombre Pero bueno Vamos a volver Rápidamente Y les muestro La segunda Localización De hecho Esto Todavía le vamos A poner iluminación Y todo Para que se vea Un poco más bonito Incluso pueden ir Con barcos por aquí Pero yo siento Que es bastante rápido Aunque sea corriendo El otro túnel Que llevo avanzado Sería este Aquí me faltó bastante Pero porque Si está bastante larguito Este de hecho Vamos a quitar esto Rápidamente Para que se quede Acomodadito Esto me falta Hacerle el techo La iluminación Un poco las paredes Que me faltó también Pero pues es el más largo Porque es el que nos lleva Hacia el portal Al Al end Como pueden ver Está bastante lejos Obviamente el portal Quedó muy muy lejos Se generó bastante lejos En el overworld Cuando yo fui caminando Pues si batallé Un poquito Pero pues por aquí Tienen este túnel Que los lleva Muy rápidamente Tienen que caminar Unos que 200 bloques tal vez Pero bueno Si entran por aquí Tengan cuidado De no caerse De hecho esto lo voy a tapar O ustedes Tápenlo Probablemente no lo haga No sé por qué Tarda tanto En general El terreno Pero bueno Van a salir Justamente aquí De hecho aquí Pueden incluso hacer Una granja De pilares por allá Pero bueno No me quedo exacto La zona del portal Me quedo un poco alejado Solo lo que tienen que hacer Es venir hacia acá adelante Y justo Si no me equivoco Aquí Hay un túnel Que pueden No me acuerdo Si puse agua Vamos a intentar bajar Sin morir No Bueno No puse agua Tengan cuidado Aquí tienen el portal Al end En el end No hice gran cosa Si acaso La zona para buggear Al wither Así que solo tienen eso De hecho vamos a entrar Me sale mejor Una vez por aquí Tengan cuidado otra vez De no morir Podemos ir volando Y pues aquí es la zona Que les digo Donde buggea los withers Está bastante sencilla El tutorial está en el canal De Jek QSK8 Por si quieren verlo Por aquí los buggeamos Y pues por aquí Los matamos fácilmente Así que esta sería La zona del end Ustedes incluso pueden ir A buscar más elitras Por allá Pero eso ya queda En sus manos Pero bueno amigos Esto yo creo Sería absolutamente Todos los cambios No son muchos Pero siento que He avanzado bastante Para los 15 días Que llevamos Con este mundo La verdad Está bastante chido Les recomiendo mucho Que se pasen a los directos Porque si están muy divertidos Hacemos bastantes retos Con cualquiera Con cualquier cosa Que pongan por ahí Con los super chats Y todo eso Hemos avanzado bastante En el canal Se los agradezco Se los agradezco bastante Porque hemos tenido Demasiado Si Crecimiento Hace una semana Éramos prácticamente Como 26 mil Hoy en día Ya somos casi 29 mil Si no me equivoco Así que se los agradezco Bastante Y pues Como recompensa Pues aquí tienen mi mapa Descárguenselo Presúmanlo Si quieren Por mi no hay problema Pero bueno Nos vemos en el próximo video Se me cuidan bastante Y Chao Chau Chau Gracias por ver el video.